¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Celia Suri y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo grabar voces, pero esta vez vamos a estar hablando, pues bueno, primeramente tanto de cosas técnicas que hay que tomar en cuenta como también de cosas que pasan a la hora de grabar voces, porque sí, no me considero cantante y de hecho no pretendo hacerlo a pesar de que si canto, hago mis propias canciones, hago mis propias composiciones y todo, pero yo considero que estas son cosas que son también bastante, bastante interesantes que también hay que tomar en cuenta en caso de que tú trates con con cantantes. Entonces necesitas considerar esto sí o sí a la hora de grabar. Así que quédate por ahí a ver este video, porque vamos a comenzar. Pues bueno, mis amigos, hoy estoy a nada de estar haciendo una grabación de voces. Estoy a nada de estar trabajando justamente en este tipo de rubros. Entonces ahorita vamos a hacer una grabación, pero antes de ello, pues bueno, te invito a que le des manita arriba, a que compartas el video y que por cierto te suscribas a mi canal y que también nos puedas compartir más consejos que igual nos van a aportar bastante también a todos en la comunidad. Ahí los estaré leyendo en la caja de comentarios. Y bueno, vamos a empezar con lo primero. El punto número uno que yo considero que es bastante importante. El equipo que vas a utilizar, porque bueno, claro que en esto de la industria, pues bueno, siempre suele suceder que mucha gente va y te llama por qué tienes X o Y equipo. Entonces la persona, él o la clienta va a buscarte principalmente que por qué tienes este equipo, que por qué tienes este otro equipo. Y claro, el equipo no lo es todo, sino también la habilidad que va a tener en sí el técnico como tal de sonido. Entonces yo como productor, yo como ingeniero, lo que siempre te voy a recomendar es que por más que a veces el cliente a veces sea negligente en cierto tipo de puntos, pues busca la forma en la cual tú puedas sacarle el provecho a tu equipo y por eso yo te invito a que primeramente lo conozcas técnicamente, que conozcas primeramente cuáles son sus cualidades técnicamente hablando en cuestión de color, en cuestión de ruido, en cuestión de cómo es que te va a influir mucho. Por ejemplo, para el color, la voz que te va a dar en sí el artista, el artista como tal. Entonces eso es algo que tienes que tomar y considerar. Entonces ahora si tú estás trabajando a nivel home studio, entonces pues ahí sí nos vamos a topar a veces con un principal problema que es tomar en cuenta también el tema de la acústica. Mucha gente va y me dice es que la acústica no sirve de nada, es que la acústica no influye en nada. Y déjenme decirles que es mentira, porque son cuestiones físicas que te explican como tal cómo y por qué surge el sonido. Entonces la acústica pues es más del 50 por ciento de lo que tú vas a ver reflejado en tu grabación. Si la acústica de tu cuarto es lo suficientemente mala en el sentido de tienes una vez, tienes ventanas grandes, tienes, por ejemplo, tu sala, por ejemplo, está muy pequeña. Por ejemplo, un cuarto de dos metros por dos metros, por ejemplo, o estás usualmente en un cuarto que está enteramente vacío, donde hay mucha reverberación y no la puedes controlar porque sencillamente pues así está el ambiente como tal, el entorno bajo el cual estás grabando. Pues bueno, en ese sentido, lo ideal es que cuando te vayas a comprar, por ejemplo, X o Y equipo, tú lo compres de acuerdo al contexto bajo el cual, bajo el cual tú estás trabajando. Entonces, ¿a qué me voy a referir con ella en cuestión de micrófonos? Usualmente un cantante, una cantante se va a impresionar cuando yo voy y le pongo un micrófono de estos. Por ejemplo, este es un Quick C06B, este es un micrófono que no es costoso, es un micrófono de condensador bastante económico, es un diafragma grande, patrón polar cardioide, micrófono de electret. Y aquí tengo este que es una KGP3S, ambos rondan prácticamente por el mismo precio. Pero esta vez sí te voy a tener que decir lo siguiente, porque en sí mucha gente, pues bueno, les pones, por ejemplo, un micrófono dinámico de estos o que te gusta un SM58 o le pones una KGD5 y se espantan. Les pones un micrófono dinámico, se van a espantar y van a oír, pero le pones un micrófono de condensador, aunque tú sabes que la calidad va a ser mala. O es más, aunque les pongas el Neumann, un TLM, un Manly, etcétera, porque a ver, da igual si la calidad de tu micrófono de condensador es alta o baja. Ahí en ese sentido la cuestión es por qué vas a usar un micrófono de condensador o por qué voy a usar un micrófono dinámico. En mi caso, por qué busco utilizar un micrófono dinámico? Porque a mí me es mucho más propicio porque en mi caso estoy en un ambiente donde usualmente puedo tener más susceptibilidad a ruidos en cuestión de que, pues bueno, ruidos del ambiente, ruidos, por ejemplo, así como tal de lo que viene siendo del cuarto de la habitación. Entonces, como yo no quiero que eso me influya en mi grabación, entonces a mí en mi caso me es mucho más factible que yo utilice un micrófono dinámico. Entonces, por esa razón quise grabar voces para mi álbum justamente con micrófonos dinámicos. ¿Por qué? Porque son más silenciosos. En mi caso, este es un micrófono que es una KG P3S. O sea, es de los micrófonos más baratos que tiene KG, pero te diré que es sumamente silencioso. Es un micrófono que no requiere tanta impedancia, no requiere tanta energía eléctrica para que funcione correctamente como debe de ser. Y también es un micrófono que me soporta muy bien las presiones de sonido que son bastante fuertes. Claro, en mi caso yo lo estoy trabajando a un 75 por ciento de ganancia de mi interfase de audio, que es una Arturia Minifuse. Pero en sí, para un nivel home studio, por ejemplo, un micrófono de estos. Por ejemplo, si tú estás trabajando en un cuarto que no tiene tratamiento acústico, donde todo te rebota, te rebota mucho el sonido, etcétera. Pues en ese caso, un micrófono dinámico, por ejemplo, como este, como un SM58, un SM7B, un Beta 58A, te va a ser mucho más propicio, te va a ser muchísimo mejor que a que tú te estás grabando con un micrófono de condensador económico. Ya sea, pues el AT2020 de audiotécnica, quizás uno de estos, ¿no? O los Neewer, ¿no? Como tal, porque vamos y decimos, pues es que sí, pero ¿por qué me mete mucho ruido? Bueno, tanto la calidad del micrófono sí es lo suficientemente mala en el sentido de que es de Electret, no es un micrófono de condensador verdadero. Y si le sumas a eso el hecho de que por el Electret te va a meter mucho ruido, sí, va a ser más sensible. Pero el problema es que para tratar ese ruido vas a tener que empezar a hacer limpieza de canales. Entonces eso es lo poco ideal y eso es algo que yo honestamente no recomendaría tanto porque estás perdiendo también bastantes cualidades que tú bien podrías tener. Pues de un inicio con un micrófono que te suene bien, con un micrófono que no te meta tanto ruido, que sea mucho más silencioso y con una interfase de audio que te sea lo suficientemente decente. Yo lo que aconsejaría en cuestión de micrófonos como tal, porque te diré, o sea, no importa si tú tienes un Neumann, un U87, si tienes ese U87 en un cuarto que no tiene tan buena acústica, te va a sonar mal, te va a sonar mal, por muy caro que sea el micrófono. Entonces también es cuestión de ver en dónde voy a poner ese micrófono, cómo lo voy a poner y aparte de ello, pues también qué color me va a dar. Por ejemplo, si uso este y si de inmediato, por ejemplo, voy y uso un SM58, sí va a haber bastante diferencia que yo me puedo encontrar. Si yo lo pongo con un SM57, por ejemplo, en la marca Shure, que tengo varios, con los cuales he estado grabando también voces también de mi álbum, pues ahí sí les diré que sí hay bastante diferencia. Entonces hay que usar un micrófono que también sea adecuado a el color y la tesitura de voz que va a tener él o la cantante. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta también ese sencillo detalle. Yo te recomiendo que tú hagas pruebas en casa, que tú, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, una interfase de dos canales, por ejemplo, tienes otro soporte, pues bueno, pon un micrófono dinámico y acá el de condensador y te vas a dar cuenta de la notable diferencia que te vas a encontrar entre un micrófono con respecto a otro. Ahora, qué otro detalle también recomiendo que también consideres y tomes en cuenta. Número dos, también la comodidad que va a tener en sí el cantante o la cantante, el artista, como tal en cuestión. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Pues bueno, tratar de tener en la medida de lo posible, pues en el ambiente que sea cómodo, que te sea propicio a que haya mayor expresividad como tal. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, pues que le meto luces, etcétera, no? Si pongo la luz de cierto color, si acomodo los paneles de cierta de cierta forma, pues bueno, quizás para obtener cierto tipo de cosas. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, pongo este tipo de cosas ahí al micrófono, te das cuenta de cómo me va a cambiar poco a poco el carácter, el sonido. Si yo hablo de esta forma, si yo hablo con el micrófono ubicado o colocado de otra forma, también va a ser otro detalle que hay que tomar en cuenta ahora. Si tienes, por ejemplo, una sala como tal, yo, por ejemplo, tengo un sofá, pues bueno, que prácticamente lo uso tanto para que un servidor descanse, como también cantantes que vienen, que puedan descansar, que sientan ahí la comodidad. Y claro que también influye también otro factor que es también lo que viene siendo el contacto visual, porque hay gente que dice es que es importante, etcétera, no? Pero también pasa con músicos, cantantes, productores, no? Porque a mí me ha pasado también siendo músico que o viene en familia o viene en este gente, no? Que prácticamente te ponen nervioso, nervioso en la grabación a la hora de grabar. Por ejemplo, a mí en mi caso no me gusta tocar con que haya un familiar mío. No me gusta y lo detesto y no es por mala onda, pero yo francamente me pongo más nervioso cuando toco en vivo o cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo una sesión de grabación en estudio. Entonces, si él o la cantante, pues bueno, se empieza a sentir nervioso. Ahí sí, lo ideal es, pues bueno, o sea, córrelos, no importa quién sea de ahí hasta que termine la sesión. Porque lo importante es que el artista pueda tener más intimidad en el sentido de que tenga el espacio que le sea más propicio, que se sienta más libre para poder expresarse. Y eso es lo más importante a la hora de hacer una captura, a la hora de hacer una grabación. Eso es lo que uno como ingeniero, uno como proctor busca, no que esté, no que estén las cosas usualmente quizás este como que porque a ver un cantante nervioso, nerviosa, luego, luego se escucha en la grabación. Y es más, a veces usualmente uno como ingeniero, pues bueno, uno se concentra en cómo está la sesión, en cómo están las ganancias. Mira, si él o la cantante se pone nervioso, nerviosa, cuando tú lo estás viendo, lo estás viendo, yo te recomiendo, pues bueno, solamente pon tus ojos en la pantalla. Si está, por ejemplo, del otro lado de la ventana, yo en mi caso, pues bueno, acá atrás, justo donde está la cámara, pues bueno, ahí está la sala donde usualmente suelo meter ahí cantantes, etcétera. Entonces ahí yo lo que recomiendo ahí es que busques siempre que haya esa comodidad, pero que también todo pueda ayudar en sí el ambiente, las luces, por ejemplo, que vais a meter los paneles acústicos, etcétera, que todo eso aporte y que pueda influir a que la persona a la cual tú le vas a grabar, que todo eso pueda aportar a que la persona pueda expresarse mejor. No importa si a lo mejor va y se desafina que dos o tres notas. Eso lo puedes corregir tanto en grabación, lo puedes corregir también en postproducción, lo puedes, puedes editar las voces. Entonces también voy a hacer un video también poco a poco sobre cómo editar voces antes de hacer un proceso de mezcla, porque también considero que es algo que es sumamente importante. Entonces son ese tipo de detalles los cuales tú tienes que cuidar. Sé que hay veces en las cuales, pues bueno, dependiendo del contexto como tal, pues bueno, que tú vas a escoger que cierto tipo de compresor, que cierto tipo de micrófonos, etcétera. Si, por ejemplo, no, este porque bueno, hay veces en las cuales vas y cantas, por ejemplo, algún tema. Te voy a poner, por ejemplo, un tema más este de Luis Miguel en cuestión de funk, no como tal, muy movidón. Pero la persona, por ejemplo, no tiene percusión vocal. ¿En qué sentido? O sea, no te canta las frases con ritmo o con el flow, con el movimiento, con el groove que la música le mete. Entonces, pues aunque cante perfectamente bien afinado, entonces preferible que se desafine un poco la grabación y que se pueda sentir esa energía como tal. La vibra que el artista o la artista te pretenda meter en la grabación. Es preferible hacer eso y que corrijan las desafinaciones después que tú, por ejemplo, estés buscando en sí la toma perfecta. Entonces eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Y también un último consejo en cuestión de lo que viene siendo también tratar con cantantes. Yo y también si se los voy a decir algo que a mí en lo personal me ha funcionado, porque bueno, pues en mi caso comencé a tener problemas. Yo tenía mucho problema de laringitis aguda a veces y aventarme hacia cantar. Entonces o inclusive tener clientes que, por ejemplo, cantan y tienen algún problema de la garganta. Entonces ahí sí que lo ideal en estudio de grabación, y eso sí se los voy a tener que decir, es que cuenten con una medicina que sea auxiliar o que realmente si el artista o la artista tiene cierto tipo de tratamiento para para no estar batallando con ese tipo de cosas. Pues bueno, lo ideal es que tomen el medicamento antes de hacer la grabación. Yo en mi caso, lo que yo también he venido trabajando también profesionalmente también con cantantes, porque es un medicamento que es bastante económico, pero que ayuda bastante a desinflamar. Eso prácticamente es como un analgésico para la garganta, las cuerdas bucales. Eso es un y pues bueno, es un medicamento que no es tan no es tan agresivo, pues es el metamisol sódico. Entonces esas son cosas que yo, por ejemplo, estuve tomando también por bastante tiempo y que en mi caso también me ha ayudado muchísimo también tratando con cantantes. Hay cantantes que toman una pastilla de metamisol sódico. Es un medicamento que es muy fácil de encontrar en cualquier farmacia y con eso, pues bueno, en menos de 30 minutos, pues bueno, bastante gente sí suele estar bastante alivianada. O sea, se alivian bien, se sienten mucho mejor y a la hora de estar cantando, pues bueno, ya no tienen tantos esos problemas. Entonces eso ya les ayuda perfectamente bien. Entonces, pues ahora sí a ponernos a grabar. Entonces, si tienes algún otro consejo que también puedas ahí dejarnos, pues bueno, no olvides dejarlo ahí en la caja de comentarios. Por favor, si te gustó el video, no olvides dejar manita arriba, compártelo y por cierto, suscríbete al canal. Así que bueno, pues yo por mi parte me despido. Mi nombre es Silas Uribe y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.